¿Qué tal estimados y estimadas? En el vídeo de hoy les voy a explicar por qué para mí es absurda la prohibición del escaneo de QR para las billeteras o pagos electrónicos en las islas de despacho de combustibles, también llamados surtidores, que se encuentran normalmente en las estaciones de gasolina, estaciones de servicio o como se diga en su país. También este análisis aplicaría a la prohibición en general del uso del celular en estos leguadres mencionados con anterioridad. Hace unas semanas la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización aquí en Argentina, calculó que esta dirección dependerá del Ministerio de Energía, explicó los motivos. Aníbal Mellano, Director Nacional de Refinación y Comercialización, explicó los motivos por los que se decidió eliminar el símbolo QR en las islas de carga de combustibles de las expendedoras. En las áreas clasificadas no está permitido utilizar dispositivos electrónicos que no tengan la categoría de antiexplosivos y el activo QR induce a la gente a usar el teléfono cerca de los surtidores. Pero esto no implica que no se pueda colocar en otras zonas del establecimiento, como por ejemplo las tiendas de conveniencia, dijo el funcionario al medio especializado surtidores.com. Bien, les explico. La emisión de potencia de radiofrecuencia de la antena del celular es muy baja, está en el rango de los nanovatios. Es más, el ruido de las estrellas, de las capas, de la atmósfera, como por ejemplo la ionósfera, es mucho, pero mucho más grande que la señal que da un celular. La tecnología de los celulares para decodificar la radiofrecuencia es muy particular, porque tiene que detectar la señal en presencia del ruido. En resumidas cuentas, sacar una señal legible y encriptada en presencia de señales que son más fuertes que ella. Por fenómenos eléctricos, por lo que uno sabe, es imposible generar esa chispa peligrosa desde un móvil. Entonces me pregunto, ¿por qué las señales de radiofrecuencia de ruido blanco que hay en la atmósfera, que son más altas o fuertes o potentes que cualquier celular, no generan esa chispa peligrosa? ¿Por qué se dice que un equipo móvil puede generarla? No lo sé. Por radiofrecuencia es imposible. Es más probable que un pulóver o suéter de lana genere una chispa de estática que un celular. De hecho, si prohíben los celulares en las estaciones de servicio, deberían prohibir las prendas de lana. ¿A quién no le pasó de ocasionar un chispazo? ¿Quién me garantiza que el QR que yo escaneo desde el auto que me trae el playero es un QR confiable? Tal vez toda esta temática del QR habría que analizarla más desde el lado de la seguridad informática que por fenómenos eléctricos. ¿Ustedes qué piensan? Dejen los comentarios abajo. Abrazo grande y no olviden de suscribirse a mi canal.